El anime inicia presentándonos a Nui Nokata, una mujer que está por dar a luz mientras que su esposo Daigo Kagemitsu se queda afuera. Momentos antes, este se dirige a la sala infernal para hacer un trato con los demonios que residen allí, tratándose de un edificio que está cerca de sus tierras. El sacerdote no está de acuerdo con esto por lo que Daigo no tiene de otra más que acabar con su vida en ese mismo lugar. Ya sin nadie que lo detenga se sienta para hablarle a los 12 demonios presentes, anunciándose como Daigo Kagemitsu. Señor de las tierras de Ishikawa y siervo del gobernador de Kaga. El hambre y las epidemias invaden sus tierras lo que debilita a su gente hasta llegar a la muerte. En estas condiciones jamás alcanzará el poder y el prestigio que anhela, y sus ambiciones no serán más que un sueño. Pero se niega a depositar su confianza en la misericordia de Buda y los dioses. Y es por lo mismo que no se presenta para ofrecer plegarias, ya que ha venido para hacer un trato donde si protegen sus tierras y lo convierten en el dueño y señor del país, les entregará cualquier cosa de su posesión aceptando que se lleven cualquier cosa. A los segundos un poderoso relámpago cae sobre la sala infernal y Daigo es afectado por este impacto en la frente, creándole una marca en ese lugar. Volviendo a la actualidad, cuando el parto de su esposa sale bien, repentinamente un relámpago azota la mansión. Este ataque rebota desde la estatuilla de la diosa de la misericordia hasta el bebé recién nacido. Y es que una de las sirvientas sufre un gran susto al ver al bebé, y cuando Daigo echa un vistazo se queda impactado. La del parto no sabe qué ha pasado, pues a pesar de que no está muerto, el bebé no tiene extremidades, ni ojos, ni nariz y tampoco tiene piel. Incluso así, Nui lo ve como su hijo y no se queja de ello, sintiendo un profundo amor por este niño. De repente, Daigo comienza a reírse a montones, pues con esto ha confirmado que su trato con los demonios ha funcionado. Después de eso, le entrega el bebé a la anciana, dándole la orden que se deshaga de él, ignorando las quejas de su esposa, a la cual tan solo le dice que harán otro bebé y ya. Luego de eso, Daigo observa que la estatua de la diosa de la misericordia ha perdido la cabeza. Y una de las sirvientas le explica que fue afectada por el rayo. En cuanto a la anciana, ella antes de ahogar al bebé se da cuenta al mirar lo que aún desea vivir. Por esa razón, lo coloca en una canoa y deja que se lo lleve el río. Una vez hace eso, es repentinamente atacada por un monstruo el cual se la termina devorando. A los segundos aparece un sacerdote el cual se da cuenta de la presencia de este maligno ser, teniendo una visión especial que le permite ver su aura oscura a pesar de ser ciego de vista. Este fantasma intenta atacarlo, pero de ese instrumento que porta saca una espada corta, cortando por la mitad a ese ser en un movimiento rápido y preciso. Luego de eso siente la presencia de algo en esa canoa, lo cual no es humano pero tampoco es un fantasma, siendo el olor de una maldición. Ahora nos narran acerca de la frontera de Kaga en las tierras de Daigo Kagemitsu, ya que tras superar múltiples hambrunas se iba acercando la prosperidad a esas tierras. Pero esa diminuta alma tan frágil que ni es capaz de soyozar se iba desvaneciendo entre la oscuridad y nadie sabía nada sobre él. 16 años más tarde nos muestran a un doctor llamado Yukai, el cual se dedica a colocarle prótesis a los caídos en la guerra para así guardarles luto. Luego de eso estamos con Dororo, un chico que se dedica a venderles cosas a los aldeanos que pasan por su puesto. Es ahí cuando un grupo de hombres se acercan a él reclamándole a Dororo por haberle robado sus bienes. Este huye hábilmente de sus sujetos, pero al llegar a un río se distrae con un perro que se acerca para pedirle comida. Esto le permite a estos hombres tomarlo por sorpresa dándole una paliza por lo testarudo que es. Uno de ellos se da cuenta que hay alguien en el puente que está allí tratándose del protagonista llamado Hiakimaru. Este posee la misma visión que el sacerdote de antes notando que se acerca una presencia maligna por el río. Los hombres ven que solo se trata de un montón de basura, pero rápidamente ven que se han equivocado. Pues de ahí sale un ayakashi que los va devorando uno a uno. Y es que antes de que se lleve a Dororo, Hiakimaru con agilidad lo salva para apartarlo. Después de eso atrae al monstruo hacia el puente sacando de las prótesis de sus brazos unas cuchillas. Cortando los soportes del puente a una gran velocidad. Dororo se queda impresionado al verlo moverse así. Y es que Hiakimaru vence a la bestia al aplastarlo con el puente. Y Dororo aprovecha para acercarse y notar que tanto su rostro, ojos y oídos son falsos. De la nada Hiakimaru comienza a sufrir un cambio y su máscara cae al suelo para así comenzar a recuperar la piel de su cuerpo. Por otro lado vemos que Daigo y Nui ya tienen a un hijo llamado Tahomaru. Aunque ella se mantiene distraída con la estatuilla sin cabeza de la diosa de la misericordia. Volviendo con Dororo, este se asusta al ver este cambio en Hiakimaru y preguntándole si es humano. Al final Dororo decide seguir a Hiakimaru llegando a comprobar que puede ver. Ya que este lo esquiva cuando se le interpone en su camino. Y es que tiene sentido ya que solamente así podría enfrentarse a un monstruo como ese. Aunque todas sus dudas no son respondidas. Puesto que Hiakimaru no puede hablar. A los minutos Hiakimaru intenta comerse unos pescados crudos que atrapa en el río. Pero Dororo lo detiene al aconsejarle que es mejor cocinarlos llegando a prepararlos para él. Hiakimaru no podía ver ni oír a Dororo pero desde que nació siempre hubo algo que sí podía ver. Y eso es el fuego del alma por así decirlo. La clave yacía en el olor, hostilidad, odio y seres de otros mundos. Entonces Hiakimaru detectaba esos peligros según sus colores. Además de esta habilidad posee unos sentidos y una fuerza sobrehumana. Explicando cómo es que sobrevivía a la oscuridad en la que vivía. Hiakimaru permitió que Dororo se mantuviera cerca de él debido a que el fuego de su alma no irradiaba un color peligroso. En esa noche Dororo se despierta al tener un mal sueño. Acercándose a él para tratar de decirle su nombre. Al día siguiente le comenta que hay una buena forma en la que pueden hacer dinero. Queriendo aprovechar la habilidad de pelea que posee Hiakimaru. En el camino le cuenta que al parecer hay un monstruo en un pueblo. Ya que sus habitantes y los viajeros que pasan por ahí suelen desaparecer. Entonces su plan es que venzan al monstruo y así puede reclamar una recompensa al pueblo. Llegando al lugar Dororo le habla de una forma convincente a uno de los aldeanos. Acerca de que el chico que lo está acompañando es capaz de vencer a lo monstruo que los está aterrando. Este hombre llamado Denkichi le aclara que solamente habla en nombre de la líder de la aldea la cual se llama Bandai. Denkichi se convence de la capacidad que tiene Hiakimaru por su aspecto. Por lo que les ofrece comida y pasar la noche en un lugar cálido. Lo que no se espera Dororo es que un fantasma entra por la puerta mientras toca una campana. Esto lo alerta y le pide a Hiakimaru que pelee. Pero este no hace nada pese a su presencia. Y a los minutos este fantasma se acaba retirando sin hacer nada más. Al día siguiente Denkichi lleva a ambos a la casa donde reside la líder para que así la terminen conociendo. Y es que Bandai tenía interés en conocer a ambos pero especialmente a Hiakimaru debido a que lo ha reconocido. De repente este saca las cuchillas de sus brazos con hostilidad hacia ella. Aunque Dororo le impide acercarse al no comprender lo que le ocurre. Debido a este acto los demás hombres del pueblo lo retienen y acaban metiendo a ambos a una habitación confinada. Una vez ahí Dororo se queja de lo que hizo. Quedando convencido de que realmente está ciego. Da la casualidad que el sacerdote también se encuentra por ahí el cual se llama Biguamaru. Este les cuenta que había escuchado sobre un monstruo en este pueblo. Así que vino y lo terminaron encerrando mientras dormía. También menciona que a Hiakimaru lo ha visto en alguna parte. Y Dororo quiere saber cómo es esto posible percatándose de que el sacerdote también es ciego. Biguamaru le responde que ellos ven cosas que la gente con vista no puede ver. Y en ocasiones es una vista mucho más precisa. Por ejemplo en Dororo ve un fuego blanco muy puro tratándose de su alma. Podría decirse entonces ellos ven el interior y no el exterior. De repente los dos se ponen en guardia justo cuando las luces se apagan. Hiakimaru reacciona rápido al eliminar a la Yakishi que entra por una entrada oculta. Para así después escabullirse por ahí y entonces Biguamaru saca a Dororo por ese pasadizo también. Sin perder el tiempo Hiakimaru entra por la fuerza a la habitación de Bandai. La cual se defiende al llamarse a sí misma una mujer indefensa y enferma. Biguamaru se acerca para hacerle saber que no tiene que fingir puesto que ellos ven el siniestro color de la sangre en su alma. El peor color de todos. Allí le advierte a Hiakimaru que esto es mucho peor que cualquier fantasma ya que se trata de un demonio. Bandai se acaba transformando en un monstruo enorme y llegando a herir a Hiakimaru en uno de sus ataques. Aunque este no reacciona ante esas heridas. Y es que antes de remeter contra Bandai Denkichi atrapa a Hiakimaru con una cortina permitiéndole al demonio escapar. A pesar de eso se zafa de eso y lo persigue enseguida. Mientras que Biguamaru ya intuye los motivos que tiene Denkichi para llegar a salvarla. Hiakimaru la alcanza con agilidad perdiéndose de su vista en un momento clave. Pudiendo de ese modo atacarla por sorpresa y darle el golpe final. De ahí sale Bandai reconociendo ahora sí a Hiakimaru quien le pregunta cómo puede seguir con vida. Mencionando que debe ser porque no pudo con él. Fue el único que no pudo así que viene a recuperar lo que le pertenece. Justo después de eso Hiakimaru la remata impidiéndole hablar más. Es ahí cuando el fantasma de la campana aparece en un lugar cercano desapareciendo segundos después. Dororo corre hacia ese sitio notando que en el suelo hay un montón de dinero medio enterrado. Biguamaru le pregunta a Denkichi si es el dinero de los viajeros devorados por Bandai. Este les confiesa que pensaban que lo habían perdido todo cuando ese demonio llegó. Pero el primer viajero que devoró poseía muchísimo dinero. Entonces se dejó llevar por la codicia. Y el sonido de ese fantasma de la campana es lo que quería que eliminaran. Tratándose la campana que llevaba ese primer viajero. Terminando este asunto Dororo se disculpa con Hiakimaru por no haber creído en él. Habiéndose distraído ya que Bandai se parecía a su difunta madre. De pronto Hiakimaru se pone delante de él tomando sus mejillas con sus dos manos cosa que lo termina avergonzando. Luego de eso escribe algo en el suelo y Biguamaru usa el tacto para leer lo que dice. Y es que la palabra escrita se trata de Hiakimaru. Con eso los dos ahora saben el nombre de él y Biguamaru reconociéndolo como aquel bebé que vio en el río hace tantos años. Por otro lado a Daigo le informan que en las fronteras hay inquietud y que han aumentado los operativos en guardia. Pudiendo haber problemas con el clan Sakai. También se ve que una de las estatuas de la sala infernal es rota por la mitad. Y a su vez Hiakimaru comienza a sufrir otro cambio en su cuerpo. Ahora nos muestran el pasado de Yukai el cual tenía como profesión crucificar a los enemigos. Pero al ver de primera mano la crueldad de la guerra no pudo soportarlo y se acabó tirando por un acantilado hacia el agua. Tiempo después Yukai se dedicaba a crear prótesis para los que la necesitaban. Convirtiéndose en un doctor milagroso. En aquel entonces tenía un discípulo llamado Kaname. El cual estaba tan agradecido con él por haberlo salvado cuando era huérfano. Obteniendo una prótesis de pierna que necesitaba. Un día una madre acude a Yukai para que atienda a su hijo el cual sufrió unas heridas y también necesitaba una prótesis. Luego de ser atendidos Kaname los acompaña por el camino. Es ahí donde ella menciona que está aliviada de que Yukai resultase ser una buena persona. Puesto que hay ciertos rumores sobre él. Tras escucharla lo siguiente que hace es dirigirse a la casa de Yukai preguntándole sin rodeos si antes servía al señor Shiva. Esto toma por sorpresa a Yukai el cual recuerda ese oscuro pasado. Sin tener de otra le cuenta que un barco extranjero lo recogió cuando cayó al océano y fue con ellos a su país. Allí aprendió a fabricar prótesis para los que pierden sus extremidades. Yukai menciona que afirma que esto no es para expiar precisamente sus pecados. Pero considera que esperar a su muerte en paz como si no hubiera pasado nada sería imperdonable. Bastante enojado Kaname le dice que durante la guerra con el clan Shiva asesinaron a su padre. Debido a esa ira lo llega a apuntar con una de las herramientas. Yukai le suplica que lo deje vivir puesto que desea cumplir la promesa a ese niño que acaba de salvar. Y que después de eso pueda hacer lo que Kaname quiera. Kaname recuerda la vez que lo salvó y solo por eso decide no hacerle nada. Aceptando dejarlo solo por ese niño. El tiempo pasa y la recuperación del chico es un éxito. Pero lo que hace Kaname es quitarse la prótesis que le dio no queriendo que él sea su salvación y yéndose de allí sin más. Yukai decide irse de esa aldea luego de eso y en el camino llega a encontrarse con la canoa donde está Hiakimaru. El cual termina rescatando. Un año más tarde nacería Tahomaru. Después de esos 6 años más tarde Hiakimaru se acostumbraría a explorar el bosque con la prótesis a medida que le hizo Yukai. Y es que este último es consciente de su situación. Pensando que es el destino el que le pide que siga viviendo por él. A su vez también reconoce que Hiakimaru tiene un extraño poder. El inigualable poder de la supervivencia. En aquel entonces le escribió en el suelo su nombre Hiakimaru el cual significa 100 demonios. Poco después un monstruo llega a atacar a Hiakimaru siendo salvado por Yukai por poco. Este se da cuenta de que estos seres malignos son atraídos por los poderes de él. Y por eso mismo decide enseñarle a luchar. Tahomaru también es entrenado y a esa edad se daba cuenta de que su madre no le prestaba atención. Ya que esta última siempre estaba ocupada rezándole a la diosa de la misericordia. El tiempo pasa y un Hiakimaru adolescente se vuelve alguien dedicado a matar demonios. Y Yukai es sorprendido por cómo se ha desarrollado hasta ahora dedicándose a curar sus heridas. Ya que Hiakimaru no siente dolor. Tampoco sabe lo que es el miedo así que no duda un ápice a la hora de atacar y matar. Tras ver en lo que se ha convertido Hiakimaru llega a preguntarse si se ha equivocado de nuevo en haberlo salvado. Y es que un día Hiakimaru llega a matar a un demonio y para sorpresa de Yukai ve por sí mismo como le crece una pierna de verdad. Allí se pregunta cómo es esto posible volteando a ver el cadáver del demonio. Más tarde Yukai le explica a Hiakimaru que los fantasmas no solamente devoran a la gente. En ocasiones engañan a los humanos y les prestan sus poderes. Los humanos salen ganando pues obtienen poderes sobrenaturales pero a cambio les arrebatan otra cosa. Entonces tal vez le hayan arrebatado el cuerpo de esta manera. Llega el día en el que se tiene que despedir pues sabe que solamente será una carga para él si lo acompaña. Yukai le coloca encima a Hiakimaru un amuleto que llevaba encima cuando lo encontró. El cual seguramente le servirá para encontrar a sus padres. Lo que hace Hiakimaru es tocar el rostro de Yukai con sus manos y esto hace que se ponga bastante sentimental. Volviendo a la actualidad Biguamaru le cuenta este dato de Hiakimaru a Dororo. Acerca de que irá recuperando partes de su cuerpo si va matando monstruos. Así es como funciona pues alguien debió de llegar a un acuerdo con los demonios hace mucho tiempo. En ese momento Hiakimaru despierta acercando su piel real a la fogata apartándolo debido a que siente calor. Esto lo hace ya que lo que recuperó tras matar a Bandai fue el sentido del dolor.